¿Qué es el proyecto de arquitectos? ¿Con qué leche trabajamos con los arquitectos? Yo os preguntaría, industria, vosotros dos, vosotros tres, quien quiera, el proyecto, este fuego, escuela, Pérez Joan, te toca, venía yo, Dios, Ros, ha habido un pequeño problema familiar y ha delegado que hagas tú el resumen, lo que desde la escuela te llevas para comentar. O Manuel, Ruiz Sánchez, colegio. Hacemos el final, ¿qué os lleváis de nuestra conversación? ¿Con qué confianza nos quedamos en que vuestra gestión, desde la industria, desde la escuela, ahora Federico no nos escuches porque esto ya es muy barcelonés, o desde el colegio, Manel, que si no luego nos adelantáis los de Madrid y no nos gusta. O desde el colegio tenéis. ¿Cerrán? Industria. Resumen, ¿qué te llevas? No, yo, más que como industria, voy a hablar como no arquitecto, porque hay mucha gente que no es arquitecto y alucinaría de estar aquí hoy, porque he empezado no entendiendo nada y no sé si, y entonces, pero bueno, como voy compartiendo muchos momentos con vosotros, poco a poco voy entendiendo cosas. Pero os voy, visto desde fuera, lo primero que veo es que los arquitectos tenéis mucha tendencia a hablar de arquitectura, pero como apareciendo que no habláis de arquitectura, habláis de sociología, de psicología, es como si os diese pánico hablar de paredes, de qué es lo que entendemos los industriales, ¿no? Nosotros entendemos de ventanas, de puertas, de suelos, de techos, de paredes, y los arquitectos habláis de cosas que no tienen nada que ver con esto y alucinamos. Entonces, poco a poco, bueno, alucinamos con todo, yo de hecho me he leído tres veces tu folleto este y no he entendido nada tampoco. Pero poco a poco, no sé si es que os vais volviendo normales con el tiempo, ¿no? Y a medida que va avanzando la noche os transformáis y parecéis personas normales o es que somos los demás que nos vamos convirtiendo, vamos cogiendo, adquiriendo estas cosas que tenían los arquitectos y nos ponemos a hablar de cosas raras, ¿no? Y miro esto de futuro, yo soy una persona que no entiendo el futuro, no lo entiendo, entiendo el presente, ¿no? Y para mí el futuro es un presente que todavía nos quedará por vivir y entonces esto es lo que me hace un poco ligar con cosas que he empezado a entender y os voy a decir cuáles son. Una de ellas es, cuando habéis hablado de entre el deseo y el placer, ¿no? El deseo es el futuro, lo he ligado hoy, lo he ligado hoy, ¿no? El deseo es algo futuro y como para mí el futuro no existe, pero bueno, muchos años he vivido pensando en el futuro y deseando muchas cosas hasta que deseaba otra cuando conseguía la primera y no paraba de desear cosas. Y ahora poco a poco solo se me pone la piel de gallina cuando experimento placer, ¿no? Veo un gol y puf, y me pasan cosas y digo, ostras, ¿qué me está pasando? Escucho una canción y alucino, ¿no? Y realmente noto el placer y el placer es presente. Pero ese placer es muy raro porque el placer es mío, no puedo compartirlo. Yo hay veces que escucho una canción y estoy alucinando que no haya canción y le digo a mi mujer, mira cómo entra esta pandereta aquí, me mira como diciendo, tú estás loco. Sí, la escucha y digo, no noto nada, ella no nota nada cuando entra esa pandereta. Y yo, se me pone la piel de gallina, ¿no? Y entonces no entiendo cómo los arquitectos, que de hecho decís que hacéis espacios, cuando en realidad los espacios los vivimos las personas, vosotros lo que hacéis es delimitarlos, ¿no? Con aquellas paredes, aquellas puertas, aquellas ventanas, porque los espacios los vivimos nosotros, ¿no? Nosotros y vosotros cuando sois personas y no sois arquitectos. Entonces, esos espacios que nosotros vivimos y donde experimentamos placeres, lo que no entiendo es cómo podéis ayudarnos, porque los placeres son internos de cada uno de nosotros. O sea, yo en un espacio experimento un placer y en ese mismo espacio otra persona no experimentará ese placer, porque el placer es mío. Los deseos sí que podéis intentar inculcarlos, pero los placeres lo tenéis muy difícil. Y no sé cómo podéis hacer todo esto. Bueno, industria placentera, te has escapado, tú te has de responder, ¿eh? Hay una mano aquí. Hacemos la ronda. Venga, colegio, ¿dónde está el colegio? Me he perdido, aquí estás. Bueno, lo primero, me pongo el gorro del colegio, agradecer la invitación, Félix y a Roca Galería, y a Roca, no a Roca Galería, por venir a ver y por venir a escuchar todas estas reflexiones sobre el hecho de habitar, ¿no? En realidad, rehabitar es habitar todas las escalas de las que se han hablado, desde lo más doméstico hasta la ciudad, digamos. Yo creo que nos lo llevamos todo. Yo me he apuntado todo lo que he podido, espero disponer del link y poderlo compartir en el colegio para, precisamente, esta reflexión que yo entiendo que tiene mucho que ver con los formatos de vida en los que nos estamos encontrando. Es decir, que seguramente los formatos están cambiando, ya sean social o individualmente, tecnológicamente, y participativamente o socialmente. Es decir, a nosotros nos interesa mucho entender cuánto la arquitectura se produce, en qué marcos, en qué formatos, en qué situaciones, y cómo se construye la ciudad, y en eso estamos, ¿no? De hecho, un poco lo que quería decir también es que en el colegio vamos a plantear a principios de enero un workshop sobre, vamos a decir, participación, por simplificarlo, es decir, cuáles son los formatos de relación entre los arquitectos y la sociedad, la forma de producir la forma, el proyecto, y cómo intentar, digamos, abrir nuevas lecturas sobre esto. Manu nos ha enseñado, nos ha explicado, digamos, parte de lo que hacen ellos y cómo lo entienden. Y, por tanto, invitaros a todos a seguir esta reflexión sobre la forma de habitar, digamos, que es la que nos interesa a nosotros. Nosotros entendemos que el colegio es la casa de los arquitectos y de la arquitectura y de la ciudad, y, por tanto, nos interesa, precisamente, poder participar y os agradecemos que nos hayáis invitado a participar en esta reflexión. Muchas gracias. Te han propuesto algo más como colegio, ¿eh? Te han dicho, no es la arquitectura, quizás lo que hay que redefinir es el proyecto, y ahí el proyecto, el colegio tiene trabajo, pero bueno, ya lo veremos, ¿no? Bueno, tiene muchos trabajos el colegio. La escuela también tiene trabajo con el proyecto, ¿no? Además, nos planteo. Bueno, después de la industria hablando de placer, ¿qué puede decir, digamos, la universidad, no? Pero, en todo caso, está bien. Yo, Félix, me parece que el acto de hoy hay algo que está bien, que sí está muy bien, que es poner juntos varias maneras de pensar y varios puntos de vista. De hecho, por lo que me toca a mí ahora, y estoy aquí, que la universidad esté al lado de la industria, que de alguna manera entendamos que son complementarias, algo que en muchos países no es nuevo, y que incluso su proximidad física permite que tanto estudiantes como grupos de investigación, como, digamos, haya esta proximidad pragmática y en la cual la utilidad se perciba y llegue a la sociedad, que de hecho nos pagan a todos para, digamos, producir un beneficio visible. Con lo cual, agradezco la proximidad esta que nos brinda. Creo que habríamos que trabajar todos en este camino de que industria y universidad vayan juntos. Y me parece que acabaría con… Me preguntas por el proyecto, pero yo creo que hay también estas ganas de ver el proyecto siempre como algo obsoleto, cerrado, caduco y que está superado cuando no es nada nuevo. De hecho, pasaban los años 60 proyectos abiertos, flexibles, sistemas que no prefiguraban forma, que incorporaban a los ciudadanos con participación. Es decir, pensar que el proyecto es algo cerrado, excluyente, es una limitación de aquel que lo ve así. Pero el proyecto tiene, por su definición y por su capacidad, es inclusivo, es participativo, es colectivo y no prefigura más forma que aquella que la sociedad decida darle en un momento. Por lo tanto, el proyecto es nuestro y será aquello que decidamos en que se convierta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, el proyecto en definitiva ya se ve, es un juego, no son las reglas, es lo que estás diciendo. No nos preocupemos tanto por las reglas, preocupémonos más por el juego y las posibilidades que nos dan entonces, que es la parte abierta. Bien, estamos terminando. Tengo que pedir disculpas porque veo tantas caras que ahora dicen, yo tendría siete preguntas y con ganas de saber qué opinan, pero no hay que preocuparse. O sea, estamos aquí, estamos como en casa, hay servicios, con lo cual también podemos estar más relajados de aquí a un momento y seguir la conversación en esta generosidad que Roca cada año nos brinda con este estupendo pica-pica, con estas copas que nos ofrece y en la que agotamos ya definitivamente la conversación. Solo me falta pedir a Rafa Diez, nuestro anfitrión, que nos despida y pedir a los ponentes y a los participantes de Filacero que no se me vayan corriendo para arriba, sino que se queden aquí abajo cuando terminemos porque les van a hacer unas pequeñas preguntas de cara a la filmación en vídeo. ¿De acuerdo? No os escapéis todavía, esperad un poquito. Los demás sí, pero tampoco os lo comáis todo, que luego estos pasan hambre. Por favor. Bien, gracias. Feliz, bueno, muchas gracias a todos. Ha finalizado esta interesante sesión llena de conceptos. Desde el punto de vista de nuestra industria más concreto, la situación es esta. En España hay un parque de viviendas enorme a rehabilitar. Los cambios en la sociedad y la nueva realidad socioeconómica ha generado un montón de nuevas necesidades a satisfacer. Nosotros, en Roca, desde hace años, el departamento de marketing trabaja para desarrollar productos para cubrir esas necesidades. Aquí, en las plantas superiores, están expuestas hasta la semana que viene algunas de las novedades que verán la luz de producto, que verán la luz el año próximo, ¿no? Si os fijáis, están distribuidas en escenarios vitales. Hay pocas novedades, ¿eh? Pero interesantes. El hilo conductor, el eje que las vertebra, es la higiene y el confort. En el mundo de los objetos, me alegra la intervención de Federico porque nosotros estamos en el mundo de los objetos. Y tú has dicho cosas que, es curioso, pero ya existen. No digo que te puedes llevar el baño como el iPhone, pero casi, casi. Luego, hay alguna sociedad por ahí, Japón, por ejemplo, que se llega incluso a llevar el hidrodo portátil a zonas donde no lo hay. O sea, unos nidos pequeñitos donde tienen todas las funciones que veréis como están arriba expuestos, ¿no? Bien, sin más, agradecer a todos la presencia. Ahora podéis pasar por las plantas superiores y además serviremos un catering para acabar de amenizar la sesión. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.